Hola amigos, en esta oportunidad voy a enseñarles cómo crear una cuenta PAUM. PAUM es una cuenta que solicitas en el Banco Scotiabank aquí en Perú y que solo sirve para hacer compras por internet. No te cobran mantenimiento, todo es vía internet, no te dan tarjeta, todo lo que te van a dar solamente es una cuenta a través de internet, te van a dar una tarjeta virtual con un número virtual en el cual tú vas a poder hacer compras con esa tarjeta. Para afiliarse tienen que entrar a PAUM.com e ir a la opción Regístrate ahora. Aceptan las condiciones, continúan y aquí ponen su usuario, por ejemplo voy a crearlo como, y ponen su correo, apellidos, aquí según el nombre ustedes es opcional, género, apellidos, nacimiento, día, mes y año, día, mes y año. Este tipo de documento y ponen un número, el número en ahí, la actividad que realizan. Registrar. Este, bien aquí ya está, paso 3 de 3. Estimado cliente, combinado el proceso de preapertura de su cuenta, su usuario es Goldman, creada con la fecha y la hora, la fecha y la hora. Para hacer, para efectuar la activación de su cuenta, deberá acercarse a una agencia, que después llama pero juntando al presente comunicado con los siguientes documentos. Términos y condiciones de su firmado, original y copia de documento de email, original y copia agresiva de agua luz, de teléfono a su domicilio. El documento de términos y condiciones será enviado por email. Muy bien, mi correo electrónico. Aquí está. Bien, aquí está. Perfecto. Perfecto, la activación de su cuenta, deberá acercarse a una agencia, presentando al presente comunicado. O sea, esto de aquí. No. Este comunicado. Acá, el primer mensaje. Este es el comunicado. No. No. En este caso yo lo voy a guardar como PDF. Ahí está. No, esto lo imprimen. Pero aquí yo lo tengo que guardar como PDF. Bien, ahí está. Términos y condiciones. Ahí está. Imprimen estas hojas confirmadas. ¿No? Llevan esto. Con el término de condiciones que ya lo tenemos. El contrato. Perdón. Este archivo de acá. Que se imprime así acá. Imprimir. No. No. Yo ya lo tengo aquí. No. Yo ya lo tengo aquí. La documentación. Y ustedes se la entrega. Y ellos van a hacer el registro. Y no demorará más de 10 minutos. Luego de hacer eso. Se va a tener que esperar. De 24 horas para que se active la cuenta. Para que recién pueda hacer depósito. ¿No? En mi caso yo hice un depósito de 100 dólares. De la primera vez. ¿No? Y luego de eso. Uno cuando va este. A ventanilla. Te dan. Para activar tu cuenta. Te van a dar. Para que escribas una contraseña. Que vas a poder usarlo. A través de. Internet. Y bien. Y con eso. 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 Eso es todo. Todo el tema. Este físico. ¿No? Ahora vamos al tema virtual. Muy bien. Ahora. Una vez que hayan. Este. Hayan activado. Su cuenta. PAUN. En el banco. Y hayan. Escrito. Su contraseña. De 6 dígitos. Este. Y su. Un usuario. Que ya. En mi caso. Ya es. Ya se cual es. Un usuario. Este. Con eso. Entran aquí. A PAUN. Y ponen. Su usuario. Y su contraseña. ¿No? Acá está el usuario. De 6. De 6. Acá está el usuario. Muy bien. Acá están tus nombres. Tu usuario. Un usuario. Aca está el usuario. Team. correo electrónico y muy bien acaso tu cuenta virtual en SOLID y en dólares y luego he hecho un depósito aquí de 14 dólares y acaso la tarjeta PAUN muy bien ahora como yo sé cuándo es mi número de tarjeta PAUN pues simple, me voy a carga y hago mi, y entro, cuando es por primera vez te van a pedir que crees un número PIN y si no recuerdo o no sabes cómo hacerlo en mi caso yo tengo mi número PIN que es de 4 dígitos bien, ahí está mi tarjeta con los 16 números la fecha de caducidad y el código, eso también es muy importante y el nombre de la tarjeta bien, con esto ya tienen ya tienen una cuenta una cuenta PAUN para poder hacer compra por internet ahora cuando uno hace un depósito no te cobran nada lo malo de éste tarjeta es que no si te hacen un reembolso este si Paypal te hace un reembolso a tu cuenta PAUN pues no lo vas a poder ver porque porque PAUN no acepta reembolsos, o sea si llega a tu cuenta pero vas a tener que hacer un reclamo acá contactándolos haciendo un reclamo haciendo que te devuelvan tu dinero porque te han hecho un reembolso porque yo por ejemplo hice una compra de 45 dólares en Amazon pero lo cancelé pero ya me lo habían descontado de mi cuenta PAUN de mi tarjeta PAUN entonces hice un reclamo esto vía internet le envié toda la documentación que me pidieron y si Amazon me había devuelto mis 45 dólares pero me apareció aquí entonces al mes de esperar me llamaron por correo y me dijeron que me enviaron también una carta una carta física a mi casa diciendo que había procedido mi reclamo y aparecieron mis 45 dólares acá cuando ustedes van a este cuando ustedes van a este a un cajero cualquiera puede ir a depositar la cuenta no es como hacer cualquier depósito vas con tu con tu usuario y dice voy a en la ventanilla voy a voy a voy a ganar esta cuenta PAUN es decir su usuario lo escribes en un lo escribes en un papel y le dice voy a ganar 10 dólares 500 dólares 500 dólares no lo sé esto va a aparecer acá va a aparecer acá y luego para que ustedes lo puedan cargar a su tarjeta PAUN mastercard lo van a tener que poner acá en carga y poner su clave la clave PIN y aquí van a poner van a poder cargar por ejemplo acá yo tengo en mi cuenta 3 dólares y en mi tarjeta PAUN mastercard tengo 3.76 yo le voy a ganar un dólar para poder para poder tener 4.76 y hacer una compra de algo que tiene un valor de 4 dólares por ahí porque si yo hago una compra ahorita ahorita pero tengo esta cantidad en mi tarjeta me va a rechazar el sistema voy a tener que recargarla yo tengo 3 dólares en mi cuenta pero en mi tarjeta solamente tengo 3.76 así que yo le abono transferir y ya está ahora ya tengo 4.76 en mi tarjeta PAUN con eso yo puedo afiliar puedo comprar directamente por ejemplo en Derextreme directamente sin necesidad de afiliarme a Paypal o también puedo afiliar mi tarjeta PAUN PAUN mastercard a Paypal pero eso ya es otro tutorial que le voy a compartir también con ustedes bueno esto es todo amigos espero que les sea servido y en cualquier duda envíenme comentarios gracias y y y y y